Vamos a llevar a cabo, como siempre, esta rueda de prensa, lo vamos a hacer con poco tiempo porque está pendiente un grupo de ustedes para ir a visitar el Palacio. Sobre el caso de la Defensora de Derechos Humanos, Kenia Hernández, Defensora de Derechos Humanos y Guerrerense, quien se encuentra recluida en un penal de máxima seguridad en el Estado de Morelos. Presidente, diversos organismos, organizaciones sociales y civiles se han pronunciado por la libertad de Kenia, toda vez que aseguran que la detención fue arbitraria y con toda la intención de perjudicarla por parte de la CEPUFE, a raíz de varias manifestaciones en las que participó la activista, sin ser ella la organizadora de dichos eventos, por lo que lleva más de un año en la cárcel injustamente. Dirle a Alejandro Encinas que atienda el caso, si te parece, y que me dé un informe sobre la situación de la compañera y vamos a responder lo que estás planteando, lo que estás pidiendo, si te parece. No le han hecho caso que ya lleva varias peticiones, pero no, su proceso ni siquiera ha comenzado. Hoy mismo te van a atender sobre esto y vamos a tener la respuesta pronto. El domingo tuvo usted una reunión con la gobernadora de Guerrero, Abelín, Salgado Pineda y autoridades de la montaña guerrerense. Salgado Pineda, que comenzó su gestión, ha seguido los preceptos de la 4T, que son transparencia, honestidad y austeridad y se ha coordinado desde su llegada con la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, quien también ha seguido su ejemplo y en poco tiempo ha demostrado que se puede trabajar con transparencia y con regeneración financiera. Preguntarle, señor presidente, si habrá algún presupuesto extraordinario para abonar a la transformación y a mejorar la calidad de vida de las familias guerrerenses. Sí, estamos trabajando en Guerrero. Es un estado prioritario por la situación de pobreza, de abandono, de marginación. Es de los estados que más apoyo está recibiendo de la federación como Chiapas, como Oaxaca, pero estamos también conscientes de que hace falta más y estamos muy contentos con el desempeño de las dos compañeras, la presidenta municipal de Acapulco, que es eficaz. La gobernadora, Evelyn Sargal, está trabajando, atendiendo a la gente. No para, me consta. Los cuarteles de la Guardia Nacional en Tierra Caliente, Michoacán, donde está Guirilla, Iguacana y todas las demás entidades de esta zona, que como usted sabe, son las más pobres del estado. Están padeciendo la presión de los cárteles. Entran constantemente hombres armados para llevarse a los padres de familia y jóvenes. Los usan para sus barricadas, dejan a las mujeres con sus hijos en una calidad precaria. No tienen comida ni mucho que cosechar. Ya se está actuando con un programa integral de bienestar en Michoacán. Se ha avanzado bastante para darle opción a la gente, sobre todo a los jóvenes, y que no sean enganchados por la delincuencia en Aguililla y en toda una región amplia de Michoacán. Y se está trabajando de manera coordinada. Está la Secretaría de Seguridad Pública. Es un programa que dirige Rosa Isela Rodríguez. Es a quien vamos a pedirle que atienda tu planteamiento. Y llevamos ya tres años invirtiendo, porque eso no es gasto, en atender a la gente, en atender al pueblo, con programas de bienestar y de manera especial atendiendo a los jóvenes. Y ya empezamos a notar que hay resultados. Después de tres años ya estamos notando que están participando menos los jóvenes en acciones, en actos delictivos. Estuvimos en Jalisco con lo que son los artesanos de Tonalá. Dicen que el gobierno del Estado ha recibido apoyo federal para hacer vías. Ha hecho, el gobernador, de hecho acaba de inaugurar la línea del transporte BTRI, llamado macroperiférico. Sin embargo, los artesanos de Tonalá quedaron excluidos. Cabe mencionar que también los dejaron fuera de la línea 3 del Tren Ligero, desde su planeación en el sexenio pasado, faltando sólo cuatro kilómetros para conectar con el centro de Tonalá. Fue la última estación de Tlaquepaque y así lo dejaron. El tren es una inversión federal que se realizó desde el principio de nuestro gobierno y también ahora que inauguraron un libramiento para el transporte, una muy buena obra urbana. También hubo recursos federales y vamos a seguir ayudando al gobernador, apoyando para que se hagan las obras públicas que se necesitan en Jalisco. ¿Pero es obligado que en el contexto de lo que está ocurriendo en Ucrania se le plantee la pregunta, aunque queda claro que su gobierno apuesta por la paz y el diálogo de acuerdo a las manifestaciones del canciller Marcelo Ebrard? Hay una situación derivada y es que cuando se dan este tipo de conflictos, la economía es el primer elemento que, bueno, comienza a estar en riesgo. El tema lo planteaba usted ayer del abasto de gas para alimentar las plantas generadoras de electricidad. Sin embargo, derivado de las tensiones y ahora sí del conflicto, los precios del petróleo están subiendo. El Brent del Mar del Norte subió arriba de los 100 dólares en la jornada de ayer. La mezcla mexicana de petróleo, lo cual es afortunado para nuestro caso, está arriba de los 88 dólares con 53 centavos, lo cual supone ingresos extraordinarios para el gobierno. Sin embargo, como elemento subyacente, pues está el aumento en los precios de los combustibles, la gasolina, el diésel en particular. Preguntarle, señor presidente, si ya tiene su gobierno alguna previsión para impedir que, bueno, pues en un momento dado, esta situación afecte los precios en los que se expenden las gasolinas en nuestro país, puesto que este elemento, como usted lo sabe, está al principio de todas las cadenas de valor. Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. Incluso está en nuestra Constitución, en el artículo 89. Acerca de los efectos económicos que puede generar, que de hecho ya está produciéndose, estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que, si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, podamos echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que no requieren gas para evitar el aumento en los costos de la energía eléctrica. Eso informarle a la gente que ya tenemos ese plan para actuar. En el caso de las gasolinas, igual. Hay un subsidio, para decirlo con claridad. De modo que, aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumenta el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores, que mantengamos el precio de las gasolinas como está acordado, que no aumente el precio por encima de la inflación. Entonces, estamos preparados con ese propósito. ¡Gracias!